Hello, muy buenas tardes, hoy es miércoles 29 de junio del año 2022 y que bueno que están con nosotros, señoras y señores, este es el programa nocturno número uno, que te va a morir de la risa y morirás de la risa, muy buenas noches, tengan todo 29 de junio del año 2022 y echa de azúcar al café, señoras y señores, saludos a Genesis Pérez a Selena Pérez, a Anthony Pérez en el blues y este programa se lo dedicamos a Denise Vargas y a John Martínez Denise Vargas y a John Martínez, este programa es para usted, Rafael y el señor saludo para John Martínez, vamos a compartir todo el nombre y para Denise Vargas, este programa es para ustedes y este programa es titulado, te morirás de la risa, preguntas y respuestas ahora vamos con nuestro primer participante Hugo, Hugo, Huggy, Huggy, Wiggy, 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 Wiggy Huggy, Wiggy, 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 Wiggy John Martínez, Denise Vargas, este programa va por ustedes dos, pregúntame, 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 Rafael, pregúntame aquí las preguntas las pongo yo, por favor sin malas palabras, por favor, Huggy, Wiggy bueno, aquí está la pregunta tírala, tírala la pregunta ¿cómo se llama la gobernadora de Nueva York? ese cati, cati, cati culo señor sin hablar malo casi, casi lo tengo cati, 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 holo holo, 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 holo más o menos, efectivamente, cati, holo señores y señores, ya este señor que está aquí tiene una contestación positiva gracias, gracias, cati culo bueno, señores y señores seguimos y señores al mundo entero a que se sigan protegiendo sálvense y salven vidas, si no se han puesto las dos dosis de la vacuna del COVID-19, el COVID-19 todavía está vigente por favor, protégense y salven vidas la otra participante es una participante que me quiere mucho esto va a ser una pregunta fácil para ella porque ella es una mujer inteligente Chiara buenas noches querido mío, mi amorcito ¿cómo están ustedes de Facebook Instagram y Youtube? saludos para Jean Martínez para Denise Vargas Denise este programa es para usted y para Jean Martínez adelante Rafael con la pregunta buenas noches Chiara buenas noches ¿cómo está? ¿cómo se llama el alcalde de la ciudad de New York City? eso es fácil eso es como quitarle un chicle a un bebé Eric Adam efectivamente Eric Adam el alcalde de la ciudad de Nueva York señoras y señores tremendo alcalde por el momento seguimos en los meses jugaron hoy estaban empatados la quinta sexta entrada no se sabe el resultado ahorita se los vamos a presentar bueno llamamos dos participantes dos preguntas positivas y ahora tenemos uno que siempre está un poquito tomado Mr. Luis Mr. Lolo buenas noches ¿cómo está usted? ¿cómo está Rafael? bueno mirándolo ahí bajar o falta tira la pregunta bajar o falta sin hablar malo sin hablar malo sin hablar malo Mr. Lolo este programa es mío este programa es mío yo voy a pertener con este programa bajar o falta cuantito sea jajaja 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 dime la pregunta dime la pregunta dime la pregunta ok ¿cuántas mujeres hay en el mundo? bajar o falta coño me cago en 10 ¿cuántas mujeres dichosas mujeres hay en el mundo? ¿cómo bajar o bajar o yo voy a saber eso mejor ¿cómo yo voy a saber cuántas mujeres hay en el mundo preciosidades de mujeres yo no sé cuántas mujeres hay en el mundo cuántas mujeres hay en el mundo bueno esto es una contabilidad usted tiene que hacer en el departamento de departamento de de certificado de nacimiento en cada hospital usted va calculando cuántas mujeres van aquí aquí hace la suma jajaja 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 bueno siguen con el programa Dios te bendiga la fuerza siguen con el programa muchas gracias Mr. Lolo bueno una pregunta para Huggie Bui una pregunta para Yoda Yoda le va a comentar efectivamente un saludo para DC Mendoza para la morena que encontramos en la boca y para también para Yasmín un saludo para Yasmín te queremos mucho Yasmín y para Esperanza Contreras de Conérico mira el señor ¿Dónde va a poder encontrarme? así que mi saludo para Esperanza los nietecitos los nietecitos todo el mundo por allá Esperanza te queremos mucho Rafael muchas gracias por los saludos algo más yo le un saludo para un saludo para los y trinidad las 170 calles y para tus preciosos hijos ok muchas gracias muy importante ese saludo bueno una una empatado ya la tenemos una que estuvo pocos ocasiones grabando con nosotros en caso de mal unicornia saludito para Daisy Denise Vargas Mr. Jan Martinez en Tornoilomber dime la pregunta corazón ¿cuántas mariposas hay en el mundo? Mario ¿cuántas coño? ¿cómo yo voy a saber cuántas dichosas mariposas en el mundo? Rafael pero ¿qué abusado tú eres? ¿qué abusado tú eres? ¿cómo yo voy a saber cuántas mariposas hay en este dichoso mundo? vamos zoológicos una contabilidad de mariposas el laboratorio de científicos de la ciudad de Nueva York todos esos laboratorios que hacen experimentos estudios con mariposas y con animales reptiles ellos saben la cantidad y usted puede sacar la conclusión bueno queremos decirle que estaremos en el Yankee Stadium para julio 16 18 vamos a estar en el city film señores la criminalidad de Nueva York ha empeorado así que ha subido un 3 o 4% más de criminalidad en la ciudad de Nueva York la temperatura actualmente está a los 75 80 grados Farhan mañana va a estar entre soleado y nublado va a estar la máxima en los 83 grados Farhan y ahora tenemos uno Mr. Graduetto adelante Mr. Graduetto buenas noches tengan todos yo soy Mr. Graduetto Rafael buenas noches muy buenas noches en este miércoles Mr. Graduetto como usted se siente yo bastante bien mija bastante bien a pesar de todo estamos bien gracias a Dios queremos la pregunta la pregunta Mr. Graduetto Rafael bueno mi hijo vamos a buscar aquí la la pregunta fácil para usted o dígame dígame cuántos aviones hay en el mundo oh oh María Dios mío me caso los gatos los perros las vacas los colos como yo voy a saber cuántos aviones hay en este mundo mi hijo bueno mi hijo pero imagínate señores facebook ustedes saben cuántos aviones hay en este mundo bueno te coge la contabilidad en cada aeropuerto hay un terminal hay una una lista hace un un inventor y de cuántos aviones hay en el mundo por cada aeropuerto y ustedes sacan la conciencia más allá o puertas todo es contabilidad todo es contabilidad oye 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 está a ti quieto mijo está a ti quieto yo soy boricua soy boricua para quien va dedicado este show oye denis valga y yo martínez dedicado a este programa un solito también para vidal ortiz allá en torno y lombre rafael para vidal ortiz en torno y lombre para todo el personal de torno y lombre señoras y señores y es que este programa está interesante queremos decirle que ya se acabaron las clases en cada ciudad de Nueva York los muchachos están contentos muchos muchachos que se graduaron en este año felicitaciones para todos esos jovencitos y jovencitas que se graduaron un saludo para Yolanda Rivera Bricella Vélez y todas las personas en Newburgh New York City especialmente de corazón para toda esa gente señores y señores seguimos en este programa te molesta la risa y seguimos dedicando este programa a John Martínez y a Denise Vargas señores ahora tenemos uno que fue uno de los últimos un gato un gato inteligente que tenemos aquí Miss Kitty buenas noches tengan todo en este programa bendito Dios bendito sea Dios como están ustedes como están Rafael no me siento bien gracias a Dios tú me quieres preguntar la pregunta claro que sí cuántos refrescos hay en la compañía Coca-Cola ay bendito sea Dios yo no me asesoré de esa pregunta cuántos refrescos hay en la Coca-Cola son miles y miles y miles y millones del mundo bueno sí pero un aproximado ay Dios mío qué cosa yo no sé cuántos refrescos con que ahora hay en el mundo pero Rafael pero bendito sea Dios sigue con tu programa y Dios te bendiga igualmente que esto es todo es censo es contabilidad es inventario usted saca las conclusiones inventario inventario y saca 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 pon y saca y saca y saca y llega a una conclusión vuelvo y repito Selena Anthony Genesis Perry mis tres queridos hijos los amo con todo mi corazón Rossi Trinidad y toda la familia Pérez Trinidad mucho respeto y mucho amor para ustedes señores y señores este programa se ha terminado espero que les haya gustado este programa te morirá de la risa despidiéndose nuestros participantes señores que me hacen muy buena noche este programa va a ser sexto capítulo semana que viene vamos a ponerle más azúcar al café más sazón a este programa Denise Berger y John Martínez este programa es de ustedes que Dios me lo bendiga este programa es de ustedes que Dios los bendiga Vidalorti también un saludito este programa es para ustedes la uniconia un programa para ustedes para tener el programa Denise Berger John Martínez para ustedes para ustedes bye bye Dios los bendiga bye bye que pasen buena noche que pasen feliz miércoles buena noche Dios me los bendiga a todos los quiero mucho John Martínez lo mío Denise Berger que Dios la bendiga que Dios la bendiga bueno que Dios la bendiga que Dios la bendiga que Dios la bendiga